Bueno, señores, muchísimas gracias. Parece que había un obstáculo en la llegada de mi audio cuando me marchaba. Quiero reiterar mi agradecimiento a María Cela y a Diana Lora por la invitación que me hizo junto a José Monero, director del periódico El Día, cuya entrevista está completa en el canal de YouTube de ellas. Agradezco muchísimo a la gente de todo el equipo de esta noche, María Cela. He recibido información desde La Romana. Recordemos que este programa se transmite en TV Romana, así que yo siento mucho el calor de la gente de La Romana gracias a este canal. Y decirle a la gente que, bueno, el ministro de Salud Pública decía que en el día de hoy hay una intervención a partir de hoy en la cárcel pública de La Romana. Sabemos que hay dificultades en La Romana, hay un creciente número, un incremento de personas positivas al virus, al coronavirus. Es importante que la gente lo tome en cuenta. Ya la Romana acumula más de 400 casos positivos al coronavirus, 413 casos hay en La Romana, de modo que va subiendo, subiendo y subiendo. Entonces en la cárcel parece que hay un poco relevante. Es bueno que se nos diga y que estén atentos y que los parientes sepan que esto está pasando en el centro de recusión de la cárcel de La Romana. También decir que algunas personas que están en el programa FASE a través de Casa de Campo La Romana, que son empleados de Casa de Campo, me han inscrito varios de ellos porque no han recibido las últimas quincenas. Eso quizás la misma empresa, Casa de Campo, podría acercarse y verificar cuál es la situación con estos pagos, acercarse a la forma que tiene el programa FASE. Así que es importante, me están hablando los empleados de Casa de Campo, el programa FASE que solo le han pagado el mes de abril. Así que están pendientes de recibir esos chelitos, que son los chelitos apenas para comer y para vivir. Yo estoy terminando la jornada de hoy de este modo, mañana nos encontramos de nuevo. A toda la gente que quieran escribir, decir lo que les pasa, contar lo que sucede, pueden hacerlo a través de mi plataforma. Me escriben, periodistaeditfebles.com También recordarles que en la noche, estoy a las 7 de la noche. Aquí nos encontramos a las 7 de la noche, todos los días. Hoy nos encontraremos con Lilia de Sarcosta Matos. Así que hasta esta noche, nos vemos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!